Hola a todos, desde Jave de Salud vamos con la noticia sanitaria de hoy. Aproximadamente el 45% de los rebrotes que se han registrado en España desde que comenzó la desescalada se han originado en reuniones familiares o de amigos. Así lo ha indicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante una de sus comparecencias. Y ha insistido en la necesidad de cumplir las normas sanitarias porque el virus sigue ahí. La realidad es que tenemos muchas ganas de abrazarnos y de recuperar el tiempo perdido. Pero no podemos permitirnos un retroceso. Por eso, y ya que estamos celebrando reuniones familiares, vamos a hacerlo con la mayor seguridad posible. Estos son los consejos de los expertos. Antes de invitar, de convocar a nuestros seres queridos, tenemos que pensar bien en si podemos mantener la distancia de seguridad entre las personas que no conviven juntas. Debe ser de metro y medio mínimo. Cuando los invitados lleguen a casa o donde nos vayamos a reunir, nada de abrazos ni de besos, por muchas ganas que tengamos. Y que todo el mundo se ponga gel hidroalcohólico. Solo una persona va a ser la encargada de poner la mesa tras haberse lavado bien las manos. También será una persona quien va a retirar los platos, siempre llevando la mascarilla puesta. No se comparten los cubiertos de servir. No se pasan los platos entre los comensales. Realmente no se tiene que compartir ningún utensilio. Y los vasos, para no correr el riesgo de cambiarlos, sería bueno que se pusiera una etiquetita con el nombre de cada uno. La mascarilla nos la quitamos justo cuando nos sentamos a la mesa. La guardamos en una bolsa de papel o en una bolsa de tela. Pero jamás en una bolsa de plástico porque según nos indicaron los expertos la semana pasada en Hub de Salud, esto puede hacer que proliferen las bacterias. Y después la mascarilla se vuelve a poner en cuanto hemos terminado de comer. Y por supuesto intentar que la reunión dure el menor tiempo posible. Yo sé que esto cuesta muchísimo, que son unas pautas que en otras épocas nos hubieran parecido de otro planeta. Pero ahora es lo que tenemos que hacer si queremos reunirnos con nuestros seres más cercanos. Hasta aquí las recomendaciones de hoy. Que tengáis un excelente fin de semana y nos vemos el lunes en Hub de Salud. Adiós.